Agárrese que lo que va a escuchar está muy fuerte, ahora se denuncia presunta tortura dentro de los actos de la policía municipal de Guanajuato capital, donde presuntamente hay eventos y pruebas para demostrarlo, así lo dice la regidora de Morena al entablar un caluroso debate contra Navarro Saldaña sobre la inseguridad en Guanajuato. Que tengo testimonios de actos de tortura cometidos por los miembros de la Corporación de Seguridad Ciudadana, eso me parece mucho más preocupante que contratación de elementos adicionales y por supuesto procederé como hasta ahora ha sucedido, acercando los hechos a las instancias correspondientes. Ya encendida y con el ánimo en contra, Mariela Alejandra Padilla Rangel, presidenta de la Comisión de Seguridad, reprobó la presunta tortura, pues es inaceptable calificar así al cuerpo de seguridad del municipio. Yo repruebo ampliamente que un tema tan sensible como es la seguridad de los guanajuatenses se use como raja política. Tenemos un cuerpo policial que está capacitado porque tengo mucha información desde que desde enero hasta la fecha van demasiados cursos en la capacitación. Tampoco les quiero decir que estoy en contra de cualquier tipo de violencia, pero no por un acto de alguna persona la tienen que llevar todos. Entonces yo sí le pido, regidora, que si tiene usted las pruebas, las metan las instancias correspondientes, porque no podemos estar diciendo que nuestra policía es corrupta, que nuestra policía tortura, que nuestra policía no lleva los derechos humanos como son. Entonces le puedo decir que cada uno de los policías que están ahí en la calle son seres humanos, con familia, madres, padres, hijos, hermanos, y no por la acción de alguno la llevan todos. Al finalizar, el presidente Navarro Saldaña lamentó que se expresen con información falsa para confundir a la población al presumir tortura dentro de su cuerpo de seguridad hacia la ciudadanía. Amigos, ediles y ciudadanos, que yo creo que este mismo ayuntamiento no puede permitir nunca más que un miembro del ayuntamiento o que alguien diga cosas sin sentido, sin fundamento y que trate de engañar a la ciudadanía. Cuando menos yo no puedo permitirlo como presidente municipal y como integrante del ayuntamiento. Cada vez que escuche algo que no tiene fundamento, que no tiene razón, que no está en la ley o que no está en un reglamento, pues tendré que evidenciarlo. Para eso nos pagan y nos pagan muy bien para dedicarle de tiempo completo a nuestro trabajo, a estar en las calles, en las colonias, en las comunidades, pero también estar atento de todo lo que pasa en la presidencia municipal. Mis respetos a todos ustedes, vamos a seguir trabajando y mi solidaridad con cada uno de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estoy con ustedes, nos va a ir muy bien, les vamos a poder incrementar y homologar el sueldo primeramente de Dios el año que viene y contrataremos más elementos de seguridad para el beneficio, para el bienestar y para la seguridad de todos los habitantes de Guanajuato, desde las niñas, los niños y los adultos mayores. Un abrazo y muchas gracias por participar en esta sesión. Estoy muy contento de que hayamos estado los 15 integrantes del ayuntamiento. Gracias. Es cuanto, secretaria. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, informó Eduardo Chowell Mendoza.